Por besarte la boca, mamá Hello Hello Hola ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? Hola a todos ¿Dónde andan? Hola Fabi Espero que estén todos en su casa Pues nada, me estoy conectando aquí Para que se distraigan un pelín Y Recordarles que Se queden en su casa Voy a hacer unas llamaditas A ver A ver en dónde andan Y si no están en su casa Los voy a regañar Muy bien Viendo la que no podía amar Hay muchas cosas para ver en la tele Oigan, aprovechen Vean series Vean muchas películas Pónganse al día Lean un libro ¿Dónde estás? ¿Cómo te llamas? Como que no funciona tu internet Hello Cuéntenme qué están haciendo Qué series están viendo Nos podemos hacer recomendaciones A ver A ver Dragoneando todo el día Yo también ya no puedo más Sí Creo que mil por ciento Sí A ver Estoy intentando Ay Estoy intentando Llamarles a los que me han hecho request Pero no puedo No sé por qué A ver Les cuento Me puse a ver Otra vez Chernobyl Como les dije ayer Porque Porque Me recuerda un poquito A todo lo que está pasando Y me piqué Y la terminé toda Ay Este Y ¿Qué otra? Quiero Empezar a ver Una nueva de Hulu Que no sé cómo se llama Empecé a ver también En Netflix La serie Documental Bueno, no es documental Los programas de Goof De De Gwyneth Paltrow Que están bien padres Este He visto mucho De comida Ya me eché todo El Chef's Table Por segunda vez La nueva película De Mayta No la he visto ¿En dónde la puedo ver? Ahorita En una plataforma digital Porque pues Para quedarse en casa ¿Verdad? Oigan Háganme preguntas O díganme ¿Qué onda? Yo les cuento Porque Nada más Me ponen emojis Con besitos Y pues yo les mando Besitos de regreso Pero pues ¿Qué les digo? A ver Estoy intentando Hacer Request Pero esta cosa No me deja Hola Vale Pues mira Aburrirme Aburrirme No me aburro Porque la verdad Es que a mí Me gusta muchísimo Estar en mi casa Me gusta mucho Cocinar Me gusta mucho Estar viendo series Leer Meditar Entonces la verdad Entonces la verdad Es que estoy En mi Estoy en mi Elemento Pero es verdad Que cuando no es lo mismo Que uno lo haga Porque lo quiere hacer A que te lo Digan que tiene Que lo tienes que hacer Pero tienes que quedar Encerrada Entonces Pues nada He tratado de ponerme Al corriente Con todas las series Que hay por ahí La verdad Es que También es parte De mi trabajo Es algo que tengo Que hacer Y Y me gusta mucho Exacto Mi zona de confort Hola Diego Allison No sé por qué No puedo Hacerle llamada ¿Qué es esto? Oh Que si voy a hacer Un House tour En mi En mi De mi canal de YouTube Pues no sé Puede ser que sí Este Luego me da un poquito De cosita Porque Pues estoy un poco Tímida Y es mi casa Y me da Y me da Pena Pero Puede ser que sí Me anime más adelante Luego también Me empiezo a dar cuenta Que conforme uno más Le agarra la onda A YouTube Pues te dan ganas De compartir más cosas A ver A ver Todos en mi familia Todos en mi familia Están muy bien Todos nos estamos cuidando Estamos tratando de estar En casa Estar tranquilos Este Estar ocupados Y tratando Y tratando de mandarle El mensaje A todo el mundo También Que estén bien Que estén tranquilos Que estén en casa Pero todos estamos bien Muchas gracias por preguntar ¡Ay! Nunca me acomodé Siempre lo he dicho Que el fan Es algo muy duro Porque muchas veces Ustedes están lejos Y no importa la hora del día Nos están dando apoyo Y cariño Y están en las buenas Están en las malas Pero también es súper bonito Tener como este tipo De relación a la distancia Y cuando nos vemos Nos vemos con mucho cariño ¿Qué más? A ver Voy a ver otro Q&A ¿Qué planes de actuación Tengo en un futuro cercano? Pues No sé qué vaya a pasar En estas próximas semanas Con todo lo que estamos viviendo Pero Justo antes de que empezara Todo este caos Pues estaba yo viajando Porque tenía Muchísimas juntas de trabajo Para decidir Mi próximo proyecto Entonces Pues todo depende ¿No? De todo esto que Estamos viviendo ahorita Y Pues espero que Podamos decidir algo pronto Porque la verdad es que Sí extraño muchísimo El El escenario Y extraño mucho mi carrera Y los extraño a ustedes Este A pesar de que no es O sea Me la vivo trabajando Todos los días de mi vida En otras cosas A lo mejor Que no son como actriz Pero me la paso trabajando Pero sí extraño El escenario Oigan ¿Qué más? No puedo ponerle Para llamarles Qué mal ¿Qué libro te recomiendo En la cuarentena? Pues yo siempre he dicho Que me encanta Un libro que se llama La sombra del viento Que ya me he leído Dos veces Y La verdad Es que me lo podría Volver a leer otra vez Y Es un libro Que me lo leí Así no dormía Y luego tenía que dormir Porque me daba mucho miedo Que se me acabara Y es una gran Gran, gran, gran novela ¿Qué otra? ¿Qué otra te puedo decir? Últimamente me la he pasado La verdad Leyendo como muchos libros De mindfulness De autoayuda Bueno, no No de autoayuda Sino como de De estar bien contigo En paz Con la mente bien Porque Me he estado metiendo Mucho a ese tema Y a la meditación Y no he estado Leyendo tanta novela Entonces Mejor deberías Recomendarme tú Un amigo Besos Brasil Les mando Muchísimos besos Los amo muchísimo ¿Por qué los mexicanos Decimos ¿Qué onda? ¿Qué significa? ¿Qué onda? Es como What's up? O como decir ¿Qué hay de nuevo? O ¿Qué ha pasado? ¿Por qué onda? No sé Buena pregunta Meditación Sí Sí Hago Hago meditación La verdad es que Me ha salvado muchísimo De muchas cosas Me ha cambiado la vida Me ayuda para el estrés Me ayuda para mi colitis Para mi gastritis Para Me da mucho miedo volar Y por mi trabajo Vuelo todo el tiempo Entonces me ayuda mucho Para relacionarme con nosotros Conmigo misma Es una chulada Me encanta Y Quiero seguir como Aprendiendo Acerca de eso Tips para memorizar escenas Y para llorar Para memorizar escenas Mira yo tengo buena memoria Inmediata O sea Me aprendo las cosas Para hacer la escena Pero Luego se me olvidan Como A las dos horas Entonces Lo hago Y cumplo Y ya está A menos que Lo hagan Una obra de teatro Por ejemplo Si me la quedo más fácil Este Porque la repito muchas veces Tips Es pasarlo No hay de otra Pasarlo 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 Aunque no haces poniendo atención Pásalo 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 Y antes de dormir Pásalo Y la primera cosa Que hagas al despertarte Pásalo Y sobre todo Mientras haces otras cosas O sea Mientras cocinas O mientras estás Este Haciendo ejercicio Para que tu cuerpo Se acostumbre A moverse Y tu mente Siga pensando En las escenas Y para llorar Es un poco más complicado También es un poco Como la memoria Sensorial Acordarte De que sentiste En momentos Que te hicieron llorar Yo no soy tanto de Vivencial ¿Cuál es mi zodiacal? Mi signo zodiacal Es capricornio Very capricorn Mucho ¿Cuáles son mis frutas favoritas? Tengo que aceptar Que no me encanta la fruta Muy mal A veces me puedo llegar A comer un plátano En la mañana Me gusta mucho La mandarina Y me gusta La naranja Con mezcal Y That's pretty much it No me gusta mucho La fruta Me gustan mucho Las verduras Sí me gustan Hola a todos En República Dominicana Estoy en cuarentena Sí estoy en mi casa Para prevenir Este Y cuidarme Y cuidar a los míos Todos deberemos de hacerlo Y Oigan también estuve pensando Un poquito algo De que quería platicarles Que es este Que hay que tener cuidado También la información Que compartimos ¿Sabes? O sea Tengo obviamente Igual que todos ustedes Muchos grupos de WhatsApp Muchísimos grupos Familiares De amigos Y por todos lados Te llegan Historias Te llegan a veces Fake news Te llegan cosas Que sí son verdad Te llegan cosas alarmistas Y la verdad es que Creo que Estas cosas son como Los chismes O los rumores Uno no sabe El daño que le puede hacer A la gente Y de repente Alguien no necesita Tanto estrés Entonces Este Hay que tener mucho cuidado Con la información Que compartimos Tratar de hacer Tratar de Ser positivos Mantener la calma Ser Positivos Lo más que se pueda Porque es súper importante Oigan Quiero volver a picarle Porque es que no puedo Llamarles A ver Voy a empezar Ok Bye Bye ¡Gracias! Trabajo